Hola, buenas, bienvenidos al sorteo hoy de los cuartos de final de la Champions, bueno, cuartos y semifinales, ya sabéis que en los dos últimos años se han sorteado las dos eliminatorias conjuntas y bueno, pues estoy aquí, hoy no hay presentación de la dirección ni nada, no he preparado nada, pero bueno, están hoy aquí Álvaro, Jordi, Cerviño y Manu Importante el sorteo, hombre Sí, hombre, importante el sorteo Bueno, como veis aquí en pantalla, voy a ir poniendo los equipos que vayan saliendo, ¿vale? Tenemos los cuatro, las cuatro eliminatorias de cuartos de final y después tenemos otros para las semifinales, ¿vale? Que, bueno, básicamente se van a sortear los enfrentamientos de cuartos, sin conocer evidentemente los ganadores Yo los tenía guardados para cuando estuviésemos todos, pero bueno, venga, vamos a sacar las predicciones de los octavos de final, ¿vale? Vamos a recordar aquí qué es lo que predijo cada uno de nosotros, bueno, Manu, Cerviño, Pablo y yo Pablo no estaba ahí, pero bueno, vamos a ir viendo las eliminatorias poco a poco En la primera, como veis en ese Borussia Dortmund Sevilla Pablo fue el que más apostó por el Dortmund, de hecho fue el único que apostó por el Borussia Dortmund como favorito Que fue el que acabó pasando con ese 60-40 En el Juve Porto nos la pegamos los cuatro Nos la pegamos los cuatro Manuel, ¿qué más? Porque metió un 100-0 Pero sí, nos la pegamos los cuatro con ese Juve Porto No veía forma de que perdiera, ¿eh? Es que, joder, ¿eh? Increíble Bueno, el PSG en Barça, todos dimos favoritos al PSG, yo el que más en este caso, con un 65% Y por último, en el Liverpool-Leipzig, pues fue Pablo el que le dio un 60% al Liverpool Que fue el que acabó pasando en esa eliminatoria Vámonos con el segundo La segunda tanda de eliminatorias Yo fui el único que no dio favoritos en el Madrid Hola, ¿qué tal? Bien 45 le di yo, 60 le dieron Serviño y Pablo En la del City, 90-10 dieron Serviño y Manu Todos favoritos al City Todos favoritos también al Bayern Con Pablo y Manu dándole un 100-0 Y también nos la hemos pegado a los cuatro Con el Chelsea-Atlético de Madrid Porque todos apostábamos por el Atlético de Madrid Y paso, es Chelsea El Chelsea de Thomas Tuchel Nos quedamos ahí con un 40-60 Bueno Tampoco le dimos un favoritismo de 80-90% al Atlético, ¿eh? A nuestro favor Voy a decir eso No, pero la verdad que la eliminatoria es que fue del Chelsea Pero no 90-10, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí Lo fue, lo fue No, es cierto, un 100-0 Vale Pues después de ver las predicciones Yo he hecho aquí unas cositas Que yo creo que están interesantes, ¿no? He sacado Eh... ¿Cuántos favoritos ha acertado cada uno? ¿Vale? Esto solo lo sabe Serviño De los que estamos aquí ahora mismo En el chiringuito He sacado ¿Cuántos favoritos ha acertado cada uno? He sacado ¿Quién es el que mayor porcentaje de ganar Le ha dado a los que han ganado las eliminatorias Y después el otro Me encantaría acordarme de que es lo que puse Ah, el otro es la suma de los porcentajes ¿Vale? El otro es la suma de los porcentajes Que cada uno dimos a los ganadores de las eliminatorias ¿Vale? ¿Es jefe y su amor por las matemáticas? Pues sí La verdad que sí Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos el cuadro Y como veis Yo he acertado 4 de 8 Pablo ha acertado 6 Fermiño ha acertado 4 Y Manu 3 En este caso Manu Manu queda como retratado Después El tema del mayor acierto He dado un punto Al que mayor porcentaje ha dado Si hay dos personas que han dado el porcentaje más alto Lo he dividido entre dos Si hay tres, lo he dividido entre tres Por eso veis que hay 1 con 33, 3 con 83, 1 con 83 Porque en el de Chelsea Atlético de Madrid Dimos los 3 con 40 de Chelsea Y lo he repartido entre tres Ahí vemos que Pablo vuelve a liderar El corte 3 con 83 Ha sido el que más ha apostado Por los ganadores Y es que menos Vuelve a ser Manu Y por último Yo no he hecho una guinea la contigo Y la última es la de los porcentajes Que ahí soy yo el que palma Porque yo no di tan favorito al Bayern O no di tan favorito al Manchester City principalmente O la Atalanta con el Madrid Vuelve a ser Pablo el que gana Que es el ganador Es el ganador absoluto de estas predicciones De los octavos de final Veo muy rojo el lado derecho Veo muy rojo Bueno, ya el último Ese que veis ahí El tier ese de puntuación Es como una suma de las tres anteriores Si Pablo ha sido el primero Pues ha sumado He puesto 7 puntos al primero 5 segundos 3 al tercero Y uno al cuarto Y ahí veis que el ganador De las predicciones es Pablo En segunda posición Cerviño Tercero yo Y el cuarto y el retratado en mano Ahí queda Es que me mató la Juve Me mató la Juve Y le metí 100-0 La Juve mata, eh La Juve ha matado La Juve me mató porco Pues sí, sí, sí Bueno, pues aquí quedan estas Estas puntuaciones De las predicciones De los octavos de la Champions Haremos para los cuartos Y haremos por supuesto Para las semifinales cuando llegue Ojo, ojo, ojo Ya estás al Tintop ahí, eh Ojo que sale la primera La primera bolita, la primera bolita Déjame decirla, por favor No empecé a ver Va al Tintop Ojo, el primero es El City Ojo, el City El City De Pep City o Porto, ya verás El City de Pep Venga, mayor de Múnich Por favor, que no salga el Real Madrid Por favor Al Tintop, no la líes, eh Venga, Al Tintop Al Tintop Venga, Bayern de Múnich Por favor Borussia Dortmund Oooo Vale, me ha quitado uno de los dos, eh Manchester City Borussia Dortmund Tienes los dos malos, eh Ojo, eh Ojo, eh Ojo, el que es Gracias por esa suscripción, tío Crack Ojo Va a la siguiente, Al Tintop, eh Porto Ojo Ojo, ahí está Ahí está el área Por favor, por favor, eh Al Tintop La caliente Al Tintop, por favor, eh La calentita Al Tintop, por favor, eh Vamos, Al Tintop, vamos Esa, esa es, esa es Esa es, eh Esa es Al Tintop Chelsea, creo, eh Sí, sí, sí Chelsea Me cago en la puta Hostia Vale, vale, vale Porto, Chelsea Liverpool, eh Aún es posible Liverpool, Paris Saint-Germain O Bayern Liverpool, Paris Saint-Germain o Bayern, eh Sí, pero en las semifinales ya te encuentras a uno de esos ¿Cómo? Creo que ha visto el FCD Bayern Por favor, que toque el PSG, please Por favor, que no sea el Madrid ahora, Al Tintop Al Tintop, no la líes, eh Al Tintop, no la líes, eh Al Tintop, esa risita Al Tintop Al Tintop, esa risita no me gusta, eh No me gusta esa risita de Al Tintop Paris Saint-Germain, creo ¿Ha cogido la caliente? Paris Saint-Germain Se repite la fila de Liverpool Se dan a la apuesta, tú Se dan a la apuesta Real Madrid Liverpool Real Madrid-Liverpool Me he equivocado Liverpool-Real Madrid Vamos a ver Ya solo queda ver quién juega la ida en casa El Barcelona, pregunta mi madre A ver Real Madrid jugará la ida en casa La vuelta En Anfield Sigue siendo asequible, tío El Liverpool no está No, pero Pero le ha tocado el lado malo Porque en el otro estaba el Dortmund Y el Oporto Y el Cedro No, ahora se sortea a los lados No, no, no Se sortea ahora a semifinales Claro ¿Ah, se sortea ahora? Tío, semifinales se sortean ahora Vale, vale Hostia, pues entonces Chelsea o Porto, vamos, ¿no? ¿O qué pasa? Uff, Chelsea-Porto Chelsea-Porto Por favor Chelsea-Porto, Chelsea-Porto Por favor, eh Sería la delicia Pero claro Vale, vale, vale Real Madrid-Liverpool Ahora comentamos un poco Pero se van a sortear ahora ¿Ya seguidos? No, parece que van a esperar un poco, ¿no? Sí, parece que van a esperar un poco Se van a sortear ahora las semifinales Por favor, que al Madrid le toque el Porto-Chelsea Porque si al Madrid no le toca el Porto-Chelsea Chao, chao, chao Chao, chao, chao Incluso tocando el Porto-Chelsea Puede que diga chao, chao, chao Porque el Liverpool Ojo, eh No, Liverpool, Chelsea Yo no creo que el Chelsea piera contra el Porto Eso se decía lo mismo de la Juve, también Eh, lo que sí veo Veo a un Dortmund en semifinales, eh No lo... A ver No lo doy como favorito Pero no lo descartaría Las bolas Vale, vienen aquí ya las semifinales, eh Vamos Vamos a ver, porque Tenemos en primer lugar El ganador de la tercera eliminatoria Es decir Sí, un momento, vamos a ir cambiándolo ya El Bayern Paris Saint-Germain Va aquí en este primer lado Ojo La siguiente bolita El 1-1 El ganador del Bayern Paris Saint-Germain se enfrentará Al 1-1 Al Manchester City Valencia Ormou Ahí lo tenemos Ya, vaya El Madrid se libra Uy, ya, vaya El Madrid se quita de encima al City Y al Bayern Uff Bien, eh Bien, eh Bien Se vea al Tintor diciendo Bien eso, Florentino Bien, bien, bien Lo ficha de nuevo La vuelta del Tintor Ahí lo tenemos El ganador del cuarto Que es el Real Madrid-Liverpool Que se enfrentará El ganador Del Porto-Chelsea Bien, eh Si es que al final va a tener hasta suerte el Madrid Todo en este Champions El propio match Ahora se nos falta un Ulrich y un K Bueno Vale Uff 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 Tú, pero estás viendo ese lado del cuadro, tío Bayern, Paris, City, Dortmund Es el lado fuerte, sin duda, eh Y ya si hubiese sido en vez del Dortmund en Liverpool Uff 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 Yo hubiese sido en vez del Dortmund-Liverpool El Madrid Con los deberes hechos, vaya Bueno, se va a sortear Quien será local en la final Que será el de la primera semifinal Así que no tengo nada que mover de aquí Y esto es lo que Lo que nos queda Bayern-Paris Saint-Germain Contra Manchester City-Borussia Dortmund Y por otro lado Real Madrid-Liverpool Contra Porto-Chelsea El Liverpool ¿Qué podemos decir de Liverpool? Podemos decir que está teniendo la peor temporada Desde que Jurgen Klopp es entrenador Allí Que En Champions Le ha dado absolutamente igual como iba la Premier Porque ha arrasado con el Leipzig Y que Va a seguir Bueno, realmente va a seguir con los mismos problemas defensivos Porque no va a recuperar para esta eliminatoria A Joe Gómez Ni a Van Dijk Ni a Joel Mati Es el peor Liverpool De la era Klopp Pero Sigue siendo el Liverpool Y sigue teniendo a Salah Y sigue teniendo a Mané Que son jugadores diferenciales arriba Que el Madrid no tiene A Benzema Y ya Se repiten dos finales recientes Deja ser a Ramos Y ya está Pues sí Se repite la final de 2018 Son el Real Madrid-Liverpool Y la de 2020 En el Bayern-Paris-Añormé Ojito Que hay partidazos Sí, sí, sí Pero Bayern-PSG Sería el otro reaccionar ¿No? Claramente ¿No? ¿Cómo? Sí, claro, claro Si no coincide con el de Madrid Sería el otro reaccionar el Bayern-PSG Sí No, claro No va a coincidir Yo en la primera semana Bueno, al final Todo lo que he decidido O sea, ¿eh? Pero yo en la primera semana Vería Bayern-Paris Sí, Bayern-Paris-Añormé Y Real Madrid-Liverpool Y si vemos Que por ejemplo El Bayern le mete 5-0 al Paris Pues yo ahí Yo habría nada más que ver ¿No? Hombre Digo yo, ¿no? No, yo no veo que le vaya a meter 5-0 No, no Pero viendo Viendo cómo va la primera semana Pues Podemos así intuir Para la segunda semana Que ver, ¿no? Sí Claro, claro Porque a lo mejor El City y Dortmund Están 1-1 Ahí Que se juega más, ¿sabes? No sé Es depende Guay, qué partidazo De ahí el PSG ¿Quién ha hecho el cuadro este? ¿Ha puesto el Real Madrid Con ahí al escudo de City? Siempre pasa algo así ¿Lo estáis viendo, tío? Hostia, sí Joder, se han equivocado los de Movistar La producción de Movistar La producción de Movistar, tío No cuenta con la producción de Chilling Que tú eres estrecho O sea Es que aquí en mi producción Yo no he fallado, ¿eh? Yo no he puesto al City Al Madrid con el Judo de City De verdad, ¿eh? Ahora mismo hay 4 directivos De Real Televisión Española Peleándose por ti Bueno, a ver Ya sacaremos las predicciones Seguramente el sábado, ¿vale? Ya mañana prepararemos aquí Las predicciones en condiciones Pero así A primera vista Real Madrid-Liverpool Igualado Pero yo creo que el Madrid puede Yo creo que aquí claramente Van a salir con 5 de prensa En plan, como lo dice el otro día Contra el Liverpool, seguro Pues mira Yo creo que el Madrid puede Con el Liverpool Yo también lo creo Tal y como está el Liverpool ahora Sí, lo que pasa es que el Liverpool Esto va a salir al Madrid El Liverpool Se la tiene que devolver Yo creo Que estará igualada Pero pasará el Liverpool 51-49 Bueno Esto está jodido Chelsea-Porto Chelsea, ¿no? Chelsea Yo creo que la Yo voy a poner 60-40 Porque lo que no puede dar la sorpresa ¿La más clara? Yo veo más clara el City Borussia Dortmund, la verdad No te creas, ¿eh? Se tiene la pecho fría El City en la Champions Alan a ver quién lo para Yo le voy a dar un 80-20 90-10 Ya lo voy diciendo Bueno Pues eso Chelsea-Porto A mí por lo menos Me parece más la más clara Pero todos damos favoritos A Chelsea, ¿no? ¿Y el Bayern-Presa? El Porto dio la sorpresa Contra la Juve El Porto dio la sorpresa Contra la Juve Pero va a cerrar El Porto se va a cerrar Y el Chelsea no tiene gol Pero para mí Ya no que diera Ya no que diera sorpresa Contra la Juve Es que la Juve no hizo nada Ya, ya Es que eso Claro Es que el Chelsea es un equipo Mejor trabajado que la Juve Sí, el Chelsea tiene mejor equipo Que la Juve Sí Yo por eso creo que el Chelsea Debería ganar Pero vaya No le voy a dar el 100-0 Para no pegarme después La retratada padre Cuando acabe la Champions ¿Sabes? Bueno El City-Dormund En principio Es favorito Bastante favorito al City Pero Yo no descarto al Dortmund Yo le doy al favorito al Dortmund Que tiene a Haaland Un poco que no le doy Que Haaland y Sancho Tío Te la lían en un momento ¿Veis a los centrales del City Parando a Haaland? Roman Díaz Stones Los centrales del City Parando a Haaland Es que Yo creo que a día de hoy No hay ningún central Capaz de parar a Haaland Es que eso te iba a decir Es que no hay nadie Capaz de parar a Haaland En este momento Sí Mingueza Vaya, a mí me lo manda Esa Mingueza Que todavía está buscando a Mbappé Vaya, a ver Vaya, a ver Vaya, a ver La última Se va ayer Paris-Sr.Main La final del año pasado Que se repite ahora En estos cuartos de final Me parece increíble Yo creo que es la mejor eliminatoria Sí, sí, sí Yo creo que es la mejor eliminatoria Sin duda O sea, yo no sé Cómo ha salido esta locura O sea, las bolas calientes No estaban muy calientes Favorito el Bayern Favorito el Bayern Neymar llega bien, ¿no? Neymar en principio Creo que sí llega No sé si se ha recuperado todavía No sé si se ha recuperado No sé si se ha recuperado Un poquito No, no sé Creo que no Entonces no se ha recuperado todavía Bueno, de todas formas Para la eliminatoria Creo que quedan dos semanas La eliminatoria Son 6-7 Sí, quedan Más de dos semanas Dos semanas Dos semanas y media Así que seguramente Sí se haya recuperado Ya por completo Yo creo que Aun así El Bayern Favorito Sí Es que el Bayern Terraza, tío Es que el Bayern Terraza con todo Debería ser favorito Y no se va No se va a ver un partido Como el de la final Porque la final Era partido único Era todo o nada Y, joder Era la final Estos son los cuartos A doble partido Yo creo que va a ser Una eliminatoria más abierta Que la final que vimos Y yo creo que el Bayern Eliminará Al PSG A ver, es que también La última imagen que tenemos Del PSG Es el partido desastroso Que hizo contra el Barça La verdad El de vuelta El de ida El de vuelta Salió a mantener resultados Yo ese partido Ni siquiera lo tengo en cuenta Es que es eso Como Como se marque la pecho fría Otra vez No, pero no No creo Que yo espero que no Pero vaya Me gustaría ver Una doble eliminatoria Que los dos equipos Fueran a matarse Porque el Bayern No lo vean cerrándose No, no, para nada No lo vean cerrándose Para nada Lleve un 4-0 En vez de ventaja Y me gustaría Que el PSG Se pegara La La atacada Padre Que no pare Cosa a tener en cuenta El tema del partido De vuelta El tema de jugar En casa o no A día de hoy Da bastante igual Pero Claro, porque no hay público Vale No va a afectar Al equipo en sí Pero sí Al resultado Y a los cuales Que se puede marcar De visitante Bayern jugará la vuelta Como visitante City, el Madrid Y el Porto Y el Porto ya vimos Como visitante Que se carga con la Jove Eso también va a ser importante En los partidos de vuelta En los equipos que juegan La ida en casa Tendrán esa ventaja De marcar Y que cuente doble Esperemos ¿Qué pasa? En la prórroga En la prórroga No No lo han cambiado Eso todavía ¿No? No, no La prórroga sigue siendo doble Vaya Así que Sí Es de tonto Sí La verdad que sí ¿Qué liga europea Era la que lo había cambiado ya Eso? Uf Ni idea Ahí está lo de Cari Mira Lo de Cari Bueno pues en principio En principio Poco más que ver ya Mañana Sí, mañana Mañana sábado El Celta Real Madrid Aquí en directo ¿Vale? Haremos las predicciones De los cuartos de final Ah, sí La hacemos mañana Sí, la hacemos mañana ¿A qué hora es el partido? Mira, si querés Mañana cuatro y cuarto Yo Yo no estaré Porque tengo partido Así que Te la dejaré ¿La deja por WhatsApp? Salud Eh Sí, de hecho Mañana Vamos a hacer una cosa Mañana me las vais a decir antes Y voy a preparar todo Y las vamos comentando En el directo Pero Pero me las dejáis Dizar de antes Vale, vale Bueno Qué mazo de Gail Así Así a ojo Tiraríais una predicción De la final Una predicción de la final Ojo, eh Así a ojo Así Así improvisado Ahora mismo Sin haberse jugado Ningún partido De los juguetes Chelsea-Dormund Eh Chelsea-Bayern Es la mía Y gana el Bayern Y perdón Y gana el Chelsea Solo para llevarme la apuesta Que son 140 pavos Ojo, eh 140 140 Yo digo Madrid-Bayern Yo me podría haber llevado 30 euros Si le hubiera metido 5 euros A que Tocaba Madrid-Liverpool Pero no lo he hecho Le he metido muy poco Madrid-City Se la lleva el City Bayer-Real Madrid Gana el Real Madrid Ojo Ojo Es que los eliminó en octavos, eh Sí, es que los eliminó en octavos Para tirar los 4 Tanto el mejor equipo Que el Bayern de Munich A ver, te digo una cosa Que te has tomado antes de entrar directo Ojo, reconocelo A ver A ver, te digo una cosa Tú has visto una pastilla De camino pa'cá Y te la ha tomado Y no has sabido lo que era A ver, veo el 4 de eso Y no veo imposible Que el Madrid llegue a la final Y si el Madrid llega a la final El Madrid no pierde El Madrid la final Si llega no pierde La tradición de ciudad, ¿no? ¿Cuántas finales lleva sin perder? ¿Todas? Sí, pero ya sé que son todas Pero que el número El número, pues Cuenta Son 3 de Champions 2 de Supercopa Europa 2 de Mundial de Clubes 1 de Supercopa España Pues llevará por lo menos 20 8 Y una de Champions también La de Ancherotti como segunda Esa no aguenta 8 he contado yo 3 de Champions 2 de Supercopa Europa 2 de Mundial de Clubes Y la Supercopa España Del año pasado Y bueno, la otra Supercopa de España también 9 9 Madre mía Bueno, pues Un grande, un grande Bueno chicos, pues Poco más que comentar por aquí, ¿no? ¿Despedimos? Eh, sí, corto hasta la 1 No me quedo yo para 2 de los palines No, la verdad que no ¿Os despedís o qué? Chao, chao, chao Chao, chao Nos vemos mañana, chavales Venga, nos vemos mañana con ese Celta-Real Madrid A ver si Madrid sigue ahí enganchado a la liga Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao ¡Suscríbete!